Sí. Está duro, ¿no? Sí. Este. Para abajo. Ahí. Y la del otro lado es el tiempo. Ah, vale. Si querabas irle uno, pues le irle dos si quieres. Creo que lo tengo del dos. Sí. Motor un poco flojo. Sí. La batería está un poco ampa mucho más. Pero hombre, se estrena bien, ¿eh? No, muy bien. No hace extraños la cola ni nada, ¿no? No. A ver. La cola, ¿eh? La cola va bien. La cola va bien. A ver, va a terminar. Va bien. Tienes una lipa a volar bien. Puta madre. No. Uy, que se me ha embalado. Jajaja. Joder. El motor se nota un poco flojo. Sí. Yo creo que se dan más las baterías. Son las Nanotec. Pero sí, ni una pena, ¿eh? O sea, que no se muere cuando frenas, ¿quieres decir? No, mira. Me deja un par de vuelos más y le tengo un vuelo que te cae. Te los dejo. Tengo dos baterías más, ¿eh? No, no, no. Sí, sí. Échaselas. Es que quiero... Es que es un momento. Quiero que lo aprietes. Quiero que lo aprietes para saber si aguanta. Porque es que no lo ha probado nadie este de estos. Es que se vuelan en espacios pequeños de puta madre. Sí, ¿eh? Me da muy bien, ¿eh? Se frena y no vibra ni nada. La verdad es que lo tienes muy bien. Es el rotor del tarot. El DFC. Da más agilidad, ¿no? En teoría, sí. Un poquito. Oye, me gusta. Si lo has visto, me encuentro cómodo. La batería ya. Vamos a bajar ya. Pero sí, sí. Oye, mantiene muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, ¿no? Vale, aquí todo el borde. Esto es el de uno.